Vamos a hacer panes salvadoreños, panes con pollo, aquí estamos jugando el pollo. Aquí vamos a hacer la salsa, aquí le eche el tomate, dos ajos, y aquí le voy a echar sazón. Le voy a echar un poquito de achiote. Y también le voy a echar caldo de pollo. Así. Otro poquito. Hoy lo vamos a licuar. Voy a desmenuzar el pollo. Aquí voy a echar la salsa. Después voy a echar ahí el pollo porque primero tiene que cocerse la salsa. Aquí ya estoy echando el pollo. ¿Pasa tiempo lo dejas? Lo voy a dejar cinco minutos. Porque ya el pollo está corto y no puede cocer mucho. Y le voy a echar un poquito de caldo de pollo. Un poquitito. Aquí voy a empezar a hacer los ricos panes con pollo. Aquí le voy a, le voy a rajar así. Le voy a echar mayonesa. Un poquito. Un poquito. Luego le voy a echar el repollo. Un poquito. Un poquito. El pollo. luego le voy a echar rábano el tomate y así quedó a veces le pone huevo, berro y pepino pero esta vez lo voy a hacer así sencillo